San Vicente previene Hola, soy Salomón Amar, tecnólogo médico de la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, la UAPO, de aquí de San Vicente, y quería informarle a todos los pacientes que a pesar de la contingencia estamos atendiendo urgencias oftalmológicas y estamos entregando recetas a los pacientes crónicos para que no les falten sus gotitas. También informarles que estaremos llamando a pacientes GES, que son las personas que están esperando por lentes sobre 65 años por orden de lista de espera. Lo vamos a estar llamando desde la UAPO para que sea una atención paulatina y no generar aglomeración en la unidad. Informarles también que vamos a estar atendiendo urgencias oftalmológicas, que lo incluye personas que tengan cuerpo extraño ocular, que hayan trabajado con metal y les haya caído algo en el ojo, personas con conjuntivitis que puedan estar relacionadas a alguna sospecha, personas que tengan dolor ocular o una baja de visión abrupta. Pueden ir al hospital, les van a entregar la interconsulta para que se entreguen aquí en oftalmología. También pueden hacer cualquier consulta en el teléfono de la municipalidad de la UAPO, que va a estar apareciendo en pantalla, para hacernos cualquier consulta que tenga. Así que lo esperamos en la unidad de atención primaria oftalmológica, ubicada en la Municipalidad de San Vicente, al frente de la Plaza de Armas, calle Tahuatagua 222. San Vicente previene.